¿Qué tal chicas y chicos? Bienvenidos a tu canal Me Gusta Pues, donde te contamos las noticias más exclusivas del mundo de la farándula. Empecemos. La actriz Anel Noreña no acredita el hecho de que en enero pasado José Joel y Marisol, hijos del príncipe de la canción José José, hayan estado cercanos a su hermana Sara y que luego esta haya decidido llevarse a José José de manera drástica a Miami. La actriz reveló que estos tenían aprecio que no podía sentir completamente real. En enero se abrazan y se besan los hermanos en una forma tan real que a mí me impactó. Ahí es donde le dice Pepe a Sarita, vénganse a México, si a Jimmy le pasa algo, vénganse a México, Sara, a mi casa. Eso sucedió en 17, algo así, de enero. Y el 6 de febrero vino por el papá la niña enloquecida, engendrada en pantera, en razón directa de que no comió nada de lo que le servían ahí. La comida que se hacía para el papá y todo, Sarita, no, 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 yo voy a pedir. Y pedía comida. Y le decía al guarura o lo que haya sido, ¿no? No comas, no comas porque te van a embrujar. Delante de Laura, de Marisol y de Javier, espérate. Pepe en ese momento tiene que ir a hacer una entrevista a Miami precisamente y ve, ¿me entiendes? Y es cuando ya a los ocho días de que ella está aquí se arregla lo de que vinieran por el papá. Anel Noreña también acotó que aún no comprende cómo fue que Sarita se llevó a José José, ya que se cuestiona la cordura de Sarita por la forma en que se portó cuando estuvo en México. Pero ella pegada a la pared así, como así, como mal de la cabeza. O sea, no, no puede ser, no puede ser, mi cielo, si no hay un déficit y un interés definitivamente. Pero si de todas maneras José les tiene firmado todo desde, desde, no sé cuándo a ellas. Pues, ¿qué importa? No era eso para Pepe y Marisol. La verdad, la verdad, mi vida. ¿Me entiendes? Era, es la relación. Es que no. Y para la gente también. Bueno, pero ¿por qué José así con sus hijos? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? La actriz reitera una vez más que nadie puede explicar el distanciamiento que José José tomó con sus hijos. Ella asegura que puede estar bajo malas influencias, como es el caso de Sara Salazar, quien ha culpado a José José luego de que ésta no haya tenido un hijo varón. Nadie tiene resuelta esa ecuación. A lo mejor no les importa, pero hay muchos que sí. Y ahorita, pues, ya se dieron cuenta de lo que se trata amor. Él no quiere o ya no puede, ya no puede decidir por él. Por él no sabemos, no podemos decirte que es, ¿no? Pepe y Marisol, pues, han llorado con usted. Esta relación tan tunca, tan... Exactamente. Precisamente eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces, ya viendo todas las cosas y poniendo todo eso, pues, es que su papá ha sido envenenado. Ha sido envenenado desde el día uno. Anel Noreña fue una amiga muy cercana en la vida de José José, y nadie más que ella para saber lo que ha sucedido en la vida del cantante. Afirmó una vez más que desde que conoció a su actual pareja, la vida de José José está empicada. Por esta mujer ha agrandado el veneno directo hacia Pepe y hacia su papá a la hora en que le lance una niña en vez de un niño. Y de ahí viene el deterioro, 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 que su vida actual se lee en deterioro. Yo no sé qué puso en el libro de su vida actual, no sé. A lo mejor el libro también es cuando la conoce, y de eso hace 27 años, o 25, no sé, no me acuerdo, no lo leí porque nunca nos lo dio. Ni me importa, ¿me entiendes? Pero de ahí viene todo el deterioro. Tiene que haber sido una ponzoña diaria, mamá, diaria, de esta señora que no tuvo conmiseración de él ni de sus hijos. Y sus hijos existen, y él también, y él quiere a fuerzas hacerle creer a Sara que él tuvo la culpa de que le tronara el cerebro. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.